Por mi querida, será que tengo una herida y yo no sé qué sería así Me estaba buscando, con las calles gritando, esto me está matando Me estaba buscando, con las calles gritando, con el otro mar Lo quiero decir, es que no siento, tú siempre me Te convivo en darteisconsin, me gusta me Te convivo en darte visto Es que no siento, tú siempre me Me lob legacy a ti Te convivo en darteYoung